La Escala de Cabos y Guardias El acto fue presidido por el Director General del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa. Guardias civiles, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España. ¡Sí, lo hacemos! La 121 promoción de guardias civiles está formada por 669 alumnos, 598 hombres y 71 mujeres. Sean mis primeras palabras para agradecer, en nombre de todos los que componemos esta academia, la presencia de nuestro Director General y de cuantas autoridades nos acompañan, pues con ello contribuyen así a la mayor solemnidad y realce de este importante acto castrense. Permitidme, guardias civiles, que mis primeras palabras sean para felicitar a esos 125 españoles, hombres y mujeres, que voluntariamente y sin que ninguna ordenanza les obligue a ello, han decidido pasar y besar nuestra bandera, la bandera española, como símbolo de respeto y de amor a España, como todos vosotros. Instituto Gloria a ti, por tu honor que lo viví. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.